realmente poniendo a cada quien en su lugar. Entonces, tenemos un gobierno en este momento que se ha caracterizado no solamente por poner empresarios en los puestos determinantes, empresarios y gente que no tienen sensibilidad social para los cargos que ocupan. Por ejemplo, en este momento, este es un gobierno de los empresarios que tenemos ahora. Ahora, todos los que usted encuentre en los puestos públicos, la mayoría son empresarios, comenzando con el presidente de la República, hasta que termine en cualquier lado, es un empresario de algo, que yo no sé qué es lo que van a buscar la política, porque si tienen una empresa, si son prósperos, usted sabe lo que usted es el presidente y tener tan pocas necesidades que ni siquiera quiere cobrar, sino que la política económica que está llevando es realmente de privatizar y pasar a manos privadas todo lo que le huela a Estado, que los pasaportes de este país pasen a una empresa privada para que se elaboren. Si usted va a darle todo al sector privado, porque el sector público no tiene capacidad, no aspire a dirigir el Estado y vayase a dirigir el CONEP y privatizar el agua, privatizar las carreteras, privatizar las revistas, privatizar los pasaportes. ¿Y qué es lo que falta para privatizar a ti? La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, y tenemos hoy una personalidad importante. Doña Nélcida Marmolejos, sindicalista en sus orígenes, fue directora de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados de la Seguridad Social y es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Buenos días. Buenos días. Mucho gusto. Buenos días. Ramón, yo sé que tú comienzas con la primera pregunta, siempre en el programa. No, no, para arranca tú. Esta ha sido una semana muy particular, licenciada, porque el domingo nos despertamos con el país en alerta por la cantidad de allanamientos que se hicieron y por las personas involucradas que salieron a relucir, que posteriormente terminaron en apresamientos. Y, bueno, se están esperando las medidas de coerción, la lectura que ya el Ministerio Público ha pedido 18 meses en la que involucra al excandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, al exministro Peralta, y al exministro Donald Guerrero, entre otros, muchos más. Y esto, obviamente, que pone a la actividad política, pone en el ojo público y dicen, bueno, pero los funcionarios van a los gobiernos a lucrarse, van a hacerlo mal hechos, van a robar, cuando se producen este tipo de cosas. Y, obviamente, el PLD ha salido a protestar por eso. ¿Cómo usted ve eso? ¿Y cómo usted ve la actitud de los políticos cuando apresan a otro político? Creo que, efectivamente, a los gobiernos, yo creo que cada quien tiene una forma de actuar en política, o sea, cada quien puede tener una actitud. Yo creo que la mala política no es mala. La política es un arte que necesitan los países para poderse manejar. La democracia es un Estado que permite que todo el mundo se desarrolle y que participe en la conducción del Estado. Un día me toca a mí, otro día me toca a mí. Ahora, en ese ir y venir, es lógico que aparece de todo. En la viña del Señor, usted oye que hay muchos periodistas corruptos que son bocinas, que hay muchos abogados que son delincuentes, usted oye que hay médicos que son un poco éticos. O sea, cada profesión tiene su dolín. Hasta en las iglesias. Las iglesias tenemos puras y todo. O sea, el bien y el mal, yo creo que lo que tenemos una fe y lo que conocemos siempre ha existido el bien y el mal. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la política? En la política, al haber un liderazgo, gente que se destaca, cuando uno o dos que son estrellas hacen una cosa mala, todos quedan involucrados en ese proceso. Yo siempre lo he dicho, que es como el sancocho. Yo me esmero en ser el mejor sancocho del mundo, pero si viene alguien y me le echa un pedacito de jabón de cuava, el sancocho se dañó. Entonces, la política es lo mismo. Yo creo que la mayoría de la gente que está en política no es verdad que sea corrupto. Hay muchas personas, muchas, pero no la mayoría, que llegan a los puestos públicos a hacer el ejercicio incorrecto de la responsabilidad que se le pone en sus manos. Pero no todo el mundo es así. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, que es donde me ha cuestionado, bueno, lo que nosotros en Fuerza del Pueblo hemos dicho, que nosotros ni somos jueces ni somos abogados. Como organización política, como personas que estamos viviendo en un Estado de Derecho, nosotros lo único que estamos pidiendo es que en todo proceso que se lleve a cabo se cumpla de manera, como dice la Constitución de la República, el debido proceso. que si se violentan esos procedimientos, entonces no estamos ante un acto de justicia, sino ante un acto de persecución y de retaliación. Entonces entendemos que en este caso como en otro tiene que haber esa presunción de inocencia hasta tanto el juez diga lo contrario o hasta tanto los abogados se encarguen de decirle al juez y a la opinión pública que esas personas son inocentes. Entonces nosotros lo que esperamos es que el debido proceso se cumpla y que los tribunales decidan de manera objetiva lo que ha pasado, si hay culpabilidad o si no la hay. Pero yo no creo que eso es un atributo solamente que se le puede decir que la política no sirve. Si no tuviéramos partido, si no tuviéramos la política, este país fuera un caos ingobernable. Yo creo que nosotros tenemos que hacer esfuerzo cada vez más por crear confianza en las instituciones que tenemos, sacar lo mal a la mala hierba que hayan en ello y garantizarle al país realmente instrumentos que se garanticen una gobernabilidad en el Estado democrático. ¿Le llama la atención el hecho a ustedes que básicamente los principales encartados en el caso no sean los políticos tradicionales sino empresarios? Bueno, eso es una de las cosas que se destacan pero que usted sabe que en este momento encontramos una ola de nuevos políticos y de gente que no la conocíamos mucho en el ámbito político. Pero que llegan y llegan arriba de una vez. Inmediatamente porque, por ejemplo, en este momento este es un gobierno de los empresarios que tenemos ahora. ahora todos los que usted encuentre en los puestos públicos la mayoría son empresarios comenzando con el presidente de la república hasta que terminen con que él es un empresario de algo. Que yo no sé qué es lo que van a buscar la política porque si tienen una empresa si son prósperos usted sabe lo que usted es el presidente y tener tan pocas necesidades que ni siquiera quiere cobrar oiga, al presidente se le pone un salario porque se supone que tiene que vivir de ese salario y porque es una persona que necesita o sea, porque no viene a lucrarse no tiene esa cantidad y no es dejando de cobrar es realmente poniendo a cada quien en su lugar. Entonces, tenemos un gobierno en este momento que se ha caracterizado no solamente por poner empresarios en los puestos determinantes empresarios y gente que no tienen sensibilidad social para los cargos que ocupan sino que la política económica que está llevando es realmente de privatizar y pasar a manos privadas todo lo que le huela a Estado verbigracia lo que está pasando ahora con los pasaportes. ¿Usted se imagina esa resolución que ayer fue denunciada por el compañero Bauta Roja en el Senado de la República? Una resolución o sea, una publicación que hace el organismo que dirige el Fideicomiso de la Alianza Público-Privada que los pasaportes de este país pasen a una empresa privada para que se elaboren un país que está en conflicto con otro país a la Ocho como que uno entiende que es como una política inducida a que alguien maneje la entrega de pasaporte de manera discrecional a cualquiera que se lo pida porque no es el Estado que está definiendo eso o sea, quien está elaborando y manejando los pasaportes la identidad de los dominicanos es una compañía privada entonces Nelza, pero acá está la revista lo va a manejar una empresa privada pero es que ese es el problema ese es el problema que estamos diciendo o sea, cómo es posible que no es solamente que hay funcionarios empresariales que no son políticos es que toda la política que está dirigida a que sean los empresarios y que sea la compañía privada la que se dediquen a manejar la cosa pública entonces yo creo que en última instancia tendremos que poner a un CONEP como Presidente de la República porque eso es privado totalmente o sea, si usted va a darle todo al sector privado porque el sector público no tiene capacidad no aspire a dirigir el Estado y vaya a dirigir el CONEP y dele al CONEP las posiciones que tiene el Presidente de la República porque no se puede privatizar señores cosas que son elementales privatizar el agua privatizar la energía privatizar las carreteras privatizar las revistas privatizar los pasaportes y qué es lo que falta por privatizar privatizar las plantas Punta Catalina los hoteles la actividad turística óyeme es que no es que se han ido demasiado lejos yo no sé entonces cuál es su papel dentro del rol y además todas las inauguraciones que se hacen son en el sector privado porque el sector público este gobierno ha brillado por su ausencia en inauguraciones y Picasso y Palazzo de cosas que sean propiamente del Estado entonces nosotros nos encontramos en una situación realmente de un acceso de manera muy determinante de personas con recursos para ocupar esos puestos y por eso nos encontramos con estas situaciones lamentables rostro desconocido en las masas partidarias de los diferentes partidos que están en los mejores puestos y después son los que se destacan como el jabón de coaba en el Sancocho finalmente Nélsida la situación de la fuerza del pueblo hemos visto encuestas que hablan de un empate para ahí sale una encuesta Sid Gallup que por cierto ellos no pueden usar el Gallup ya hubo una vez hubo un diferendo por eso porque aquí hay una Gallup ellos sí latinoamericanos bueno pero ellos dicen que que ganan primera vuelta con un 52% Luis Abinader y Leonel y Leonel aparece con 26% por lo menos pone a Leonel de segundo con 26% bueno la verdad que yo en las encuestas eso es una fotografía yo no le doy mucha credibilidad porque yo sé que se lo hicieron en el local del PRM si vinieron a encuestar y esos son los números fue en el local del PRM porque si usted se va a los supermercados a los mercados se va a las paradas de conchos se va a la guagua se monta donde sea yo creo que esos números no cuadran yo creo que sigue cuadrando los números en los lugares donde está ese segmento social que está viviendo muy bien y muy cómodamente y con todo a la mano ahí se hizo esa encuesta yo de todos modos entiendo que a nosotros y la fuerza del pueblo eso nos tiene sin cuidado porque nosotros estamos trabajando y trabajando de forma tal que ya tenemos más de un millón y medio de afiliados activos en la matrícula y que próximamente el partido irá a hacer la entrega de ese padrón a la Junta Central Electoral o sea nosotros estamos como Milano creciendo creciendo y creciendo todos los días y como la hecha rica más fuerte creciendo fuerte entonces nosotros estamos valga la propaganda nosotros estamos muy optimistas muy contentos muy entusiastas porque cada día nosotros vamos superando o sea no solamente creciendo que estamos superando cada día más en lo que es nuestra membresía nuestra estructuración y la validación de todos nuestros miembros a nivel nacional de todos modos seguirán las mediciones ellos pagan encuestas nosotros la leemos y vemos que los números son diferentes eso es lo único que nos mantiene nosotros muy contentos y vemos que todas las actividades que se están haciendo tienen tendencia a querer opacar ese descrecimiento y esa impopularidad que hay porque todos estos movimientos nosotros no somos estúpidos o sea todos estos movimientos que se están dando no son coyunturales son puntualmente pensados o sea cuando el presidente está bajando cuando los números no le están dando entonces ellos están asumiendo haciendo actividades ahora vengo como los fantasmas te asustó aquí te asustó allí pero efectivamente que no tenemos un parámetro que diga que el presidente está creciendo aquí están todos estos muchachos que están aquí que vayan a la calle porque no es porque se dé dinero no es porque se quieran hacer propaganda ni porque se pague publicidad que se crece en política se crece con las políticas sociales que en estos momentos está en el suelo una breve pausa pero usted ha dado mucha luz sobre ese tema volvemos con otras preguntas en pocos minutos continuamos en telematutino 11 esta mañana estamos conversando con la licenciada Nélcida Marmolejos ella fue directora de la DIDA es actual miembro de la dirección política del partido fuerza del pueblo y también se ocupa de lo que es la actividad laboral dentro de esa misma organización yo recuerdo doña Nélcida y la recuerdo en lucha por los derechos de los trabajadores cuando aquí hablar de eso en cierta forma era un pecado y se veía muy mal se veía como que tú eras extraño y cuando las federaciones eran poderosas y los sindicatos eran poderosos y se hacían esas huelgas o esa manifestación y ahí estaba doña Nélcida entonces han transcurrido los años las décadas y yo le pregunto quisiera preguntarle si realmente ha valido la pena y lo que tenemos hoy en día de conquista o de mejora es lo que usted soñaba que fuera siempre todo lo que ha pasado ha sido bueno y estamos mejor que antes siempre hay que ser positivo yo creo que si nosotros hubiésemos hecho esas luchas de esa época la situación en estos momentos fuera más difícil el país ha avanzado mucho en derechos en respecto a libertades públicas en una serie de mejoras en las condiciones materiales de las personas naturalmente que no puedo estar satisfecha porque la equidad social y la justicia social todavía no llega pero de que hemos avanzado realmente hemos avanzado bastante esas luchas han producido en este país por ejemplo ustedes recuerdan en los años 80 aquellos diálogos tripartitos que se hicieron los acuerdos que se hicieron en los 90 los pactos que se hicieron el código del trabajo el código del trabajo no me gusta hablar mucho de eso porque soy víctima sí porque con el código del trabajo todo el mundo recuerda que fue mi salida del PLD o sea cuando me expulsaron por la lucha con el código del trabajo pero ahí está el código es un avance para la clase trabajadora de lo cual yo me siento muy orgullosa junto con todos aquellos dirigentes sindicales de la época que apostamos por esa mejoría y la tenemos y hay que seguirla mejorando y hay que seguir adecuando entonces realmente son muchos episodios que ha dado el movimiento sindical en la trayectoria de nuestra vida institucional que ha permitido que en este país ahora haya paz estabilidad y que los conflictos se derimen de otras maneras o sea el diálogo y la concertación han llevado al país por camino de desarrollo y de progreso realmente que el progreso no ha llegado todavía donde tiene que llegar es cierto pero de manera de infraestructura y a nivel general no podemos quejarnos el movimiento sindical hizo su aporte y ahora le corresponde a esta nueva generación de dirigentes sindicales y los que quedan de los viejos tratar de para los que estamos fuera y vivimos aquella época y esta por lo menos yo percibo que el movimiento sindical no tiene la fuerza que tenía antes o no tiene quizá en aquella época había que ser más violento había que tirarse a la calle había que hacer vuelos pero uno siente como que que no tiene el poder que se nos pusieron viejos los dirigentes sindicales no realmente hay un anquilosamiento en la en la accionar sindical hay una situación de timidez de dejadez y de apañamiento a una situación de inequidad que realmente deberíamos de tener una actitud mucho más activa debería de hacerse mucho más proactivo ese movimiento incluso en este momento yo acabo de ser designada en la Secretaría de Asuntos Laborales de la dirección del partido de la fuerza del pueblo y una de las cosas que nosotros como partido estamos analizando y planificando es como reencauzar ese movimiento sindical que con la madurez que ha experimentado en el tiempo y con las necesidades y la nueva tecnología que hay pueda adecuarse a que sean verdaderos instrumentos de defensa de los intereses de los trabajadores que eso contribuye obviamente a la paz y al equilibrio social porque en la medida de que ese sector que está ahí que está sufriendo que está teniendo carestía costo de la vida alta transporte alto o sea falta de seguridad social inequitativa todos los días más calamidad esa clase trabajadora si no tiene quien le conduzca a una lucha de manera adecuada va a explotar y el país va a caer en el caos entonces es una de las preocupaciones que tiene la fuerza del pueblo en este momento de que ese movimiento sindical tiene que reencauzarse ese movimiento sindical tiene que apostar a un desarrollo no solamente de la fuerza productiva desde el punto de vista empresarial sino de la fuerza productiva desde el punto de vista de quien produce esa riqueza que son los trabajadores estamos trabajando en eso efectivamente nosotros hemos constatado y vivimos una etapa de decadencia si así puede decir de ese liderazgo y hay que construir un liderazgo nuevo y ese liderazgo está en el seno de todas esas empresas entonces yo creo que sí que hay que apostar ahora por un nuevo sindicalismo un sindicalismo más preparado quizá no el que hicimos nosotros en nuestra época porque los tiempos han cambiado pero sí un sindicalismo que responda a las necesidades de las clases trabajadoras Nelisa tú fuiste directora de la DIDA que es donde la gente se quejaba cuando era afectado sus derechos en la seguridad social hemos visto que hay un problema entre las ARS y el colegio médico parece que hay un diálogo ¿qué tú opinas de la ley de la seguridad social? ¿realmente hay inequidad? ¿realmente no se protege al trabajador en términos de salud en términos de pensiones? el problema es que nosotros nos hemos acostumbrado a ver los fenómenos sociales y la protección social desde el punto de vista del Estado en una ley y si a nivel del Estado de quien dirige el Estado no hay un concepto de política social adecuada no hay ley que valga entonces yo entiendo que la ley de seguridad social jugó su rol ha estado jugando su rol tiene un espacio de reconocimiento en lo que es la vida en lo que es la salud la pensión y el riesgo laboral en la República Dominicana pero no está escrito en piedra o sea los tiempos van cambiando ya se ha asimilado una experiencia un ejercicio de casi 20 años y eso requiere muchas modificaciones pero sobre todo requiere y nosotros siempre lo hemos dicho requiere de aplicación de la ley esa ley está diezmada esa ley no ha sido cumplida esa ley está negando conquistas y beneficios para el afiliado que lo dice y no lo hacen entonces eso es lo que ha generado esa situación de enojo que hay fundamentalmente en los sectores beneficiarios de ellas como son los afiliados y otro sector que aunque ha sido muy beneficiado que es el sector médico no ha logrado empatía con quien administra los riesgos y quien da los servicios entonces ahí ha faltado y sigo diciendo una actitud más responsable por parte del gobierno con relación a ese caso ha dejado que el caso se fuera prolongando 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 lo ha dejado mocatear como decimos nosotros y a última hora usted no oye ni una ARS diciendo nada porque tiene sus representantes digo yo en los gobiernos que están protegiendo realmente ese capital esa ARS y no los intereses de los trabajadores es decir pero es un tema de interpretación de la ley o es un tema de que ya la ley debe hacerse una revisión en el congreso y ver que ha funcionado que no y entonces hacer esas modificaciones correcto la misma ley establecía que los 10 años debía de ser revisada o sea la misma ley intrínsecamente lo decía pero no solamente eso la ley se revisó una parte de ella en el año 2020 y mandó hacer una revisión integral de la misma o sea están ahí todas las las documentaciones hay proyectos sometidos por varios sectores incluso el gobierno que salió de Anilomirna dejó un proyecto sometido al congreso y hemos trabajado en múltiples iniciativas ahora que es lo que sucede que la ley ha tenido una fase de aplicación y esa fase de aplicación significa que tenemos que coger lo que hemos aprendido de ella una de las cosas que yo he aprendido de ella en el tiempo que estuve ahí es que hay mucho enojo porque no se ha cumplido con la ley por ejemplo yo siempre digo y por eso no sabemos si funciona exactamente cuál es la cosa que yo digo que es más enojosa para el afiliado oiga yo me tengo que pensionar yo estoy pensionado usted está pensionado y usted a la hora que necesita servicios de salud no se lo dan o sea usted no tiene derecho a la salud tiene la pensión pero no tiene la ley pero no tiene no se la dan la ley manda que se la den a que se la mantengan lo que pasa es que el consejo nacional de la seguridad social ha vedado ese derecho para los afiliados del consejo no la ley la ley lo dice la ley lo dice lo manda así como manda a que los hijos menores de 18 años y de 21 años si estudian tienen que estar protegidos por el seguro familiar de salud así mismo dice que lo que son titulares lo que son pensionados son miembro activo del seguro familiar de salud igual que lo que son contributivo activo entonces quien impide que hoy miles de personas que han dado su vida en una empresa en un sector en el sector público fundamentalmente estén en sus casas recibiendo dos centavos de pensión y de eso sacándole un chorro para un seguro ineficiente y otro porque es un seguro que le pone por ejemplo Hacienda que es totalmente ineficiente entonces que lo cogen en muy pocas partes entonces que es lo que sucede que ese seguro está diezmado está mediatizado la ley manda a que lo dé y es el Consejo Nacional de la Seguridad Social que debería de decir usted se va allá para su casa pensionado bueno usted sigue con su seguro pero por ejemplo el consejo es que con una parte vete si por ejemplo el empresario veta ya señores es que el veto es un sofisma en el consejo eso es un sofisma la ley no se puede vetar la ley se cumple la ley no se veta si a mí me dijeran que es algo nuevo que se va a inventar el consejo y uno de los sectores se oponen ok está bien pero usted no me puede vetar la ley usted no me puede decir no yo te voy a vetar que hay una situación que hay que vetar que usted no puede tener una cédula no pero es una obligación que usted tenga una identificación es una cédula nadie puede vetar eso aunque hay un consejo que diga que usted tiene veto entonces amparándose en eso los sectores se apoyan recíprocamente para impedir que muchas cosas se ejecuten sin necesidad de que la ley lo prohíba entonces han desacreditado la ley y no se están dando cuenta esos sectores los tres sectores empleador trabajador y gobierno que en la medida que cercenan esa ley en la medida que no van cumpliéndola en esa misma medida van desacreditando lo que ha sido quizá un buen esfuerzo que debió de irse mejorando porque las cosas no son de golpe y porrazo los ideales enemigos de lo posible hemos dado un paso cualitativo un salto cualitativo en materia de seguridad social pero lo estamos matando con la mezquindad de ir negando derechos que tiene la gente entonces hay que hacer una revisión en los sistemas de pensiones hay que hacer una revisión en el sistema de salud pero hay que eliminar todo porque no es así entonces el problema que hay médicos gobiernan hay sectores que dicen que hay que eliminar las ARS y las AFP bueno yo he oído cuando comenzó la cuestión de los médicos comenzó cero ARS cero AFP pero lo que están pidiendo los médicos es mejores condiciones de las ARS con sus afiliados que tienen derecho a ello entonces pero eso es un discurso diferente que yo creo que es razonable y que es más objetivo porque usted no puede borrar de golpe y porrazo un sistema que se ha ido instaurando y para poner lo que no existe porque no podemos decir vamos a volver al sistema viejo porque hay países que si tú puedes decir eso Chile fue un país protegido de siempre por la seguridad social el primer país de América Latina que tuvo seguridad social el modelo Bismar y la gente tenía una conquista la gente sabía lo que era seguridad social pero nosotros emigramos de un seguro social deficitario y quebrado a un modelo ya mixto con mejores perspectivas que hemos ido desnaturalizando por la mezquindad que tenemos de aplicar la ley muy bien doña Nélsida doña Nélsida muy agradecido de verdad por su participación y por tratar hemos tratado casi todos los temas bueno faltan mucho todavía más pero de todos modos muchas gracias por la invitación y me siento realmente muy a gusto aquí la esperamos pronto nos vamos a comerciales amables televidentes retornamos a la recta final del telematutino del telematutino del telematutino doña Nélsida